Muy bien, de los premios de una Viviana muy feliz a gente del barrio de Zona Norte que tiene un vínculo especial con un club social y deportivo. Exactamente, como muchos clubes de Rosario. En este caso nos fuimos hasta Zona Norte, el club esportivo Alverdi, que tiene más de 80 años. Y lo interesante es que hace un tiempo los herederos del club, porque un club fundado por muchas personas, que ya quizás algunos incluso murieron, los hijos dijeron vamos a ponerle onda y gracias a un aporte de la provincia ha sumado nuevas infraestructuras, se va para arriba. Sí, un plan incluir en marcha, que da este tipo de beneficios a clubes, la importancia que tienen los barrios donde se desarrollan actividades sociales, deportivas, todos están ligados de una u otra manera al club y por eso no hay que dejar caer a sus instalaciones principalmente. El club esportivo Alverdi, decís, 80 años de historia en el barrio. 80 años de historia en el barrio. Generaciones de personas que participaron con actividades deportivas y sociales en el club y sigue vigente. Bueno, nos queremos meter de lleno en esas historias, conocer a su gente, a su presidenta. Elaboramos el siguiente informe. Bueno, mi historia, me crié prácticamente en el club desde los 4 años que vengo. Mi papá fue presidente, tengo la tesorera del club, que es María Belén Fernández, también es una chica que vive al lado del club, que nos conocemos de los 4 años, nos criamos acá y bueno, el padre ella también fue presidente del club. Tenemos toda una historia de amor y de compromiso con la institución, digamos, por los colores del club. El tradicional club esportivo Alverdi suma nuevas obras para poder brindar mejores condiciones a sus deportistas, socios y vecinos del barrio. Hay volei, hay futsal, ahora actualmente hay danzas para chicos, en judo, hay yoga, también funciona en la escuela primaria de adultos en el club. Gracias a Dios tuvimos mucho compromiso de los vecinos, de los socios, todos volvieron y no solo eso, que sumamos muchos más deportistas y bueno, por eso el espacio, digamos, nos quedó reducido y necesitamos construir para tener más lugar. Para esta ampliación, la comisión del club recibió la asistencia del Plan Incluir, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, el Plan Incluir es un programa que hoy en día alcanza a todos los municipios y la comuna de toda la provincia de Santa Fe. En el caso de esta institución, del club y como decenas y decenas de clubes en la ciudad de Rosario, el Incluir es un programa que se suma para llevar obras en estos clubes, principalmente clubes de barrio, para tener gastos en insumos deportivos para los barrios, para que tengan un normal funcionamiento en cada uno de los clubes. Bueno, después de un trabajo administrativo que tuvimos que realizar para poner el club en orden, en cuanto a lo legal, a lo contable, bueno, pudimos acceder a este subsidio y nos viene bárbaro en realidad porque, bueno, los clubes de barrio, como todos saben, es un trabajo de día a día, de mucho esfuerzo y de voluntad. Y bueno, mantener la infraestructura de un club antiguo, tiene 82 años, y además de eso, crear espacios nuevos para que venga más gente al club y, bueno, tener más comodidad y más opciones para los deportistas, los socios. Con gimnasio, vestuario y cantina nueva, el esportivo Alberdi buscará sumar actividades y reforzar el vínculo con sus vecinos. Gracias a este subsidio del Pleno Incluir, vamos a poder construir un nuevo gimnasio en la planta alta del club, que, bueno, estamos en pleno proceso de obra, ya levantamos todas las paredes y, bueno, vamos a empezar con el techo, que es una obra grande, es un gimnasio de 16 metros por 11 metros, bueno, y que van a poder acceder todos los socios y los vecinos de la comunidad del club. Bueno, los principales son los deportistas actualmente, que son del barrio y de otros barrios de la ciudad. Nosotros estamos en zona norte, pero vienen chicos que son hasta de zona sur, también chicos del barrio La Cerámica, que vienen a realizar futsal, son los que más utilizan el club. También, bueno, la escuela, la escuela primaria y los vecinos, que muchos son asociados, que no realizan actividad deportiva, pero sí, digamos, colaboran con el club. Y para mí es todo, porque, bueno, le dedico mucho tiempo y le pongo mucho amor, hago lo que puedo, a veces nos equivocamos, pero, bueno, gracias al apoyateo del Estado podemos seguir adelante y creciendo.